Un camión que trasladaba varios quintales de café se prende en llamas mientras se desplazaba sobre el kilómetro 196 de la carretera Panamericana que conduce hacia la ciudad de Palacahuina. Detalle de esta y otras informaciones en el siguiente reporte. 400 quintales de café y parte de la carrocería de este camión con placas de Nueva Segovia fueron devoradas por las fuertes llamas de fuego cuando el pesado automotor iba en marcha. El suceso se registró en el kilómetro 198, carretera Panamericana que conduce hacia la ciudad de Palacahuina. En apagarlo ni mucho porque cuando vinieron ellos prácticamente ya tenía sofocado el fuego. Yo costó que vinieran los bomberos. ¿A qué hora fue? Dos de la madrugada. Gracias a Dios está vivo porque el café usted sabe que se prende rápido. Sí, gracias a Dios está vivo porque le hicimos el ánimo a sofocar el fuego. El vehículo era conducido por Néstor Moncada, quien es originario de Murra, Nueva Segovia. Expresó que la carga iba hacia un beneficio de café ubicado en Condega y que al parecer el recalentamiento de las llantas por el largo viaje hizo que ocurriera el suceso. A este lugar se presentaron los bomberos de Somoto. El recalentamiento de las llantas, los frenos y todo eso, eso perjudicó el que se incendiaran las llantas, se explotaran y se agarró fuego todo el camión. La poca carga de café que se pudo recuperar fue trasladada en otro medio de transporte de la misma empresa donde se dirigía Moncada. Según fuentes extraoficiales, las pérdidas oscilan en unos 700 mil córdobas. Les informó Jagat y el Rivera Corte.